Baila Baila Y nuevamente, con mi carnal el inconfundible Yalda Gualvez En este capa guerrero, y en Queens, Nueva York Al tocar tus manos, tu sueño despertaba De esos labios rojos, esa linda mirada De a poco me robaba, de a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mi, todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Loco, me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Y en Queens, Nueva York La ferechita sonidera Y la organización inconfundible de Nueva York ¡Vaya sabor! Los Piratas De Tony May ¡Ojalá! Mi Bernal, el famosísimo Colorado Desde Cuba, Libres, Guerrero Y toda la organización inconfundible de Nueva York Al tocar tus manos tu sueño despertaba De esos labios rojos, esa linda mirada De a poco me robaba, de a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Loco, me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Don, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Don, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Don, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad